¡Ohayoo! Mutantes e inhumanas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de No Solo Marvel. Hoy os voy a enseñar una estatua de resina que me ha llegado, ¿vale? La primera estatua de resina creo que tengo de anime, ¿de acuerdo? Esta estatua de Kenshin, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora. Es preciosa, ¿vale? Es preciosa. Kenshin, ya sabéis, es un personaje que me gusta mucho. Hace poco hizo un unboxing de la espada del personaje, ¿vale? Explicándoos quién es el personaje, sus cómics, sus mangas y todo eso. Y sus series de live action y tal. ¿Qué os parece si os enseño la figuraca? El vídeo de hoy es patrocinado y es patrocinado por la tienda de Majin Store. Una tienda que tiene un montón de cosas de anime, un montón de estatuas de resina. Luego vamos a ver un montón de cosas que tienen. Pero quien me ha gestionado esto, esta posibilidad de que me llegue esta figuraca, ha sido la cuenta de Mundo Kame, que también tienen un montón de estatuas, ¿vale? Que iremos revisando más tarde. Vamos con la figura de Kenshin. Bienvenidos a No Solo Marvel. Bueno, pues aquí tenemos la figura de Himura Kenshin. Es de las figuras, las estatuas, mejor dicho, más bonitas que tenemos. No tenemos muchas de este estilo, de resina y tal, de anime. Tenemos figuras más pequeñas y tal. Es la primera que tenemos. Y la verdad es que la experiencia es muy guapa, ¿no? Tener una figura de estas está muy, muy bien. En este caso no es una figura muy cara. El tamaño es escala 1-6, como los Hot Toys, pero pesa 6 kilos, ¿eh? La jodía, o sea, es la verdad una figura bastante pesada, ¿no? Tiene un montón de detallitos. Simula que está en el Momiji, con los cerezos en flor. Como veis aquí también, pues vemos un pajarito, ya te digo, detallitos muy, muy, muy monos. Que, bueno, pues la verdad es que el artista que lo ha hecho, o los artistas que lo han hecho, se han salido, ¿no? Es un regalo que le he querido hacer a Judith, porque como está ahora con el embarazo y tal, pues, oye, que tenga algún regalito, ¿no? Por el esfuerzo. Y ya que es una campeona, se puso muy contenta. Así que, bueno, le hemos puesto esta figura en un rincón especial en la casa, ¿vale? Ya te digo, una de las figuras más bonitas, que os recomiendo un montón tener en casa si os gusta el personaje. La empresa que lo ha hecho es GK Go, y mide en total unos 33 centímetros. Muy contento, estoy muy contento, la verdad, con esta estatua. Me he iniciado en este mundillo del tema de las resinas, no sabía que era tan limitado, ¿no? Porque se crean estas estatuas, pero tienen muy pocas, muy pocas unidades, ¿vale? No sé si esta tiene menos en todo el mundo de 400 unidades, ¿vale? Así que, claro, es todo como muy exclusivo, pero ya te digo que el precio tampoco es que sea exagerado, ¿no? Más o menos un precio Hot Toys, pero sin duda de resina y tal, pues la verdad que se agradece. ¿Qué os parece si vemos un poquito lo que tienen en stock, lo que tienen en preventa, estos amigos de Imagine Store? Vale, bueno, pues tienen, por ejemplo, esta figura de Final Fantasy. Esta de Jinbei mola, mola mucho de One Piece, personaje que me encanta. ¡Buah! ¡Figurón! ¡Buah! Esto es la leche, a ver, yo no soy, ya sabéis, me veo hasta que los titanes, pero he dejado la última temporada ya, porque ya me estaba cansando, o sea, he dejado, dicho, mira Judith, míratela tú, porque ya me he cansado ya de todos, ¿no? Pero bueno, esta está muy guapa, esta estatua mola un montón. Tienen un montón de marcas, ¿vale? Como veis, Prime Studio es muy top, ¿no? De un precio bastante más alto. Vamos ahora con Mundokame, ¿vale? Que es el que me ha organizado un poquito esto del envío. Tiene también un montón de figuras. ¡Buah! Mirad esta figura que tiene Mundokame, ¿vale? ¡Uh! 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 ¡Alucinante! Los tres últimos villanos de la saga de Dragon Ball Z, ¿no? Eh, Freezer, todos los Boos, el detallito de que estén todos los Boos ahí, pues mola mucho. Eh, célula, ¡buah! Está... Y tampoco está un precio muy alto, ¿eh? 765 euros. O sea que... A ver, que sí, que lógicamente es pasta, ¿eh? Pero que una figura de estas podría costarte tranquilamente 1500 o 2000. ¡Buf! 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 Esta es muy top, ¿eh? Esta es muy top de Naruto. Con el efecto de la cascada y todo. Y acabamos con esta figura de Tsukura de Jujutsu Kaisen. También un anime que lo tengo ahí, bueno, pues... Que tengo que acabar de ver con más cariño, ¿vale? Porque me parece como una mezcla de muchas cosas. Un poquito de Naruto, un poquito de tal. Y no acabo de engancharme. Voy a verme la precuela para ver si pillo más cosas, ¿no? Y le cojo ganas porque... La verdad, me he pegado cada siesta con esta que es alucinante. Pero lo que es el diseño y el dibujo y tal está muy guay. Me lo recomendáis un montón y supongo que al final le daré la oportunidad, ¿vale? Lo dicho, Figuracas, la que me ha llegado increíble. Muchísimas gracias a Machine Store y a Mundo Kame. Podéis conseguir este tipo de estatuas en esas cuentas, ¿vale? Os dejo el link aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana colgo vídeos a casco porro. Y decidme a vosotros qué personaje o qué escena del anime os gustaría tener en una estatua. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Se ha confirmado. Vamos a tener una nueva serie en Disney Plus llamada Wonder Man. Vamos a tener al Hombre Maravilla como protagonista de su propia serie. En 2023 empezará a rodarse. En el vídeo de hoy os voy a hablar de quién es Simon Williams, de quién es el Hombre Maravilla. Personaje que a mí me gusta individualmente, ¿vale? Cuando está con...